Oh, yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de esa cruz Mi corona Jesús me dará En el monte Calvario se vio una cruz Emblema de afrenta y dolor Oh, yo quiero esa cruz Do murió mi Jesús Por salvar al más mil pecados Oh, yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de esa cruz Mi corona Jesús me dará Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús Sus desprecios con Él sufriré Y algún día feliz Con los santos en luz Para siempre su gloria tendré Oh, yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será Que algún día en vez de esa cruz Mi corona Jesús me dará Oh, yo siempre amaré esa cruz En sus triunfos mi gloria será En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de esa cruz Mi corona Jesús me dará Mi corona Jesús me dará Mi joVER Si la vacuna se c 40 En sus triunfos mi gloria será En sus triunfos mi gloria será